Contame un cuento de hadas, para soñar esta noche en letras doradas. Contame un cuento liviano, para que duerma esta noche bajo mi mano. Contame un cuento que flote sobre mi almohada, porque detrás del silencio no escucho nada. Contámelo poco a poco, muy despacito, que cuando cierro los ojos, lo necesito. El poema se llama Contame un cuento, y es de Silvia Schuchel. Y mi nombre es Andrea Coviela, soy profesora de inglés, trabajo en el Instituto Nerechea, Colegio Mi Casa, en Lanús, y en los Institutos de Formación Docente, número 11, 41 y 18.